La bandeja, Angie. El que se caiga afuera en la bandeja no cuenta. Último 38 segundos. ¿Cuántos van? Nueve, falta uno. Porque uno está afuera, vamos. Último 30 segundos. Y reto cumplido. ¡Es el fin! ¡Punto para los leones! ¡Solo! Muy bien, Mr. G, entonces Leico espera su cuenta. Tres, dos, uno. Patricio. ¡Y Joshua! Vamos a ver. Ver datos, reto, computadora. Ver datos, reto. A ver, Joshua. ¡Reto! ¡Reto! Vamos afuera, vamos afuera, Joshua. Toda la suerte del mundo, Joshua. Toda la suerte del mundo. ¡Joshua! Este reto se llama La Isla. Para este reto, el participante deberá pedir la ayuda de cuatro compañeros más. Dos hombres y dos mujeres. Todo el equipo tendrá dos minutos para saltar y permanecer juntos en la isla. ¿Podrán las cobras cumplir este reto? ¡No lo creo! Vamos, cobras, ayudemos a Joshua. ¡No lo creo! Vamos, chicos, ya se están preparando los chicos. Se están sacando los zapatos porque obviamente se van a mojar... No, no se van a mojar, chicos. Vamos a aguantar en la isla. Perfecto, entonces ya está Benjamín arriba. ¡Vamos! Los cinco son cuatro más Joshua. Así es. Ok, son cinco. Vamos. ¡Listo, entonces! Tres, dos, uno, ¡va! ¡E más cuatro! Repite el tiempo, Giovanna. ¿Cuánto tiempo tiene? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos, Mami! Perfecto, entonces. Son cuatro más Joshua. Ahí está, Benjamín. Benjamín, solo en la isla. ¡Ay, Dios mío! ¡Va Hugo! ¿Hasta qué hora? ¡No me acompaña! ¿Hasta qué hora? Falta en tres. Aquí pueden hacer lo que quieran. Su estrategia vale. La cosa es que en los dos minutos tienen que estar los cinco. Te queda un minuto y medio. ¿Hasta qué hora? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede Joshua! Ahí está. Vamos, Joshua. ¡Van tres! Ya. Me parece que está con frío. Vamos, Peque. ¡Para, Peque! ¡Falta uno! Falta uno, no, 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 no. ¡Vamos, resistan! ¡Falta uno! Se voltea ahorita. ¡Falta uno, nada más más! ¡Cachaza! No encuentra espacio, ¿no, Peque? Ya. ¡Ay! Ahí va, se empezó. ¡Cachaza, vamos! ¡Cachaza! ¡Queda un minuto! ¡Se vuelve a pasar! ¡Le engancha! ¡Ahí está Cachaza con equilibrio! ¡Cachaza! ¡Ahí está el osito! ¿Ya está, pues, no? No. ¿Qué? ¡Punto para las cobras! ¡Punto para las cobras! Tenía que estar cinco segundos, pero sí, lo lograron. ¡Punto para las cobras! ¡Bien! Muy bien, Mr. G, vamos a continuar con Leico a su cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Cuy! ¡Ay, lindo! ¡Ay, sí! ¡Ya reconoce ya! ¡Ya reconoce, Facundo! ¡Vení, Facundo! ¡Mira la computadora! A ver, ¿verdad lo reto, Facu? ¡Reto! ¡A exteriores, Facu! ¡El gusano! Para ese reto, el participante recibirá la ayuda de una compañera de su equipo. ¡Cachaza! Él deberá colocarse un traje especial para trasladar vasos con agua al estilo gusano de un extremo al otro. Su compañera lo ayudará vaciando el contenido de los vasos en un depósito y el participante tendrá dos minutos para llenar el depósito de agua hasta donde se encuentra marcado. Matías Brito. Ya estoy aquí en los exteriores, Chata. Se está poniendo ya el traje especial. El traje especial, Cachaza también ya está lista, dispuesta a ayudarlo. No sabemos hasta el momento cómo va la puntuación. ¿Cómo va la puntuación? Está muy reñido. Está súper reñido. ¡Vamos, Facu, entonces! Ahí pueden leer debajo, chicos, en casa, que Facundo tiene que trasladar vasos con agua al estilo gusano de un extremo al otro y Callaza va a ayudarlo. Tiene dos minutos para este reto. ¿Cómo lo va a llevar? ¡Está loco! ¡No te juro que no! ¡Qué difícil! ¡Me entiendo! Vamos, entonces. ¿Qué es con la boca? Producción me indica. Tres, dos, uno, va. Dos minutos. Ahí está Facundo. Vamos, Facu, vamos. Moviéndose como un gusano argentino. ¡Ay, Dios! ¡Qué buena! Primero diez segundos. ¿No había un reto más difícil? No, este reto está súper divertido. Cobras dan cinco puntos en Leico y los leones van cuatro. ¡Vamos, vamos, Facu! ¡Allí va Facundo! Si no lo hace, si no lo logra, vamos a empatar y el programa de los leones va a ganar. ¡Ya Callaza, ya Callaza, ya! ¡Vamos! ¡Un minuto con veinticinco! ¡Cuidado, que se va de cara, oye, loco! ¡Allí va nuevamente Facundo! Este chico sí está loco ahí. ¡Uy, se le va a caer toda la bandeja! ¡Vamos, Facu, vamos! Esto está más difícil que masticar vidrio. ¡Qué bárbaro! ¡Allí va Facundo! Están más horribles que masticar chompa. ¡Vamos! ¡Qué es eso! ¡Vamos, con todo! ¡Tienen el esfuerzo! ¡Con todo! ¡Venme! ¡Es el barman! ¡Ya, vamos! ¡Último cincuenta y cinco segundos! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Facundo, por Dios, déjate ayudar! ¡Se fue de cara! ¡Está loco! ¡Último cuarenta y cinco! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Muy bien, Facundo! ¡Ese es el ritmo! ¡Muy bien, muy bien! ¡La hace derecho! ¡Y último treinta y cinco! ¡Uy! ¡Vamos, Facu! ¡Allí va Facundo! ¡Podrá cumplir el reto! ¡Está muy difícil! ¡No, está bien difícil! ¡Último veintitrés! ¡Muy bien! ¡Si Facundo no la hace, patamos, leones! También que la marca se la pusieron más alta. ¡Allí va Facundo! ¡Último catorce segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bueno! ¡Bueno! Pusieron prácticamente que tenía que llenar 50 litros de pobre Facundo. Obviamente no llegó a la marca. ¡Faltó poquito! ¡Punto para los leones! ¡Empatando el juego del cubo y leones! ¡Muy bien! ¡Mr. G! ¡A su cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Patricio! ¡Le piden a Leslie Show! ¡Queda... ¡Patricio! ¡Queda Leslie! ¡Queda Patricio! ¡Queda Leslie! ¡Cero dos! ¡Queda Patricio y Leslie, nada más! ¡Ana ley! ¡Patricio! 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 ¡Leddy o Patricio! ¡Deja que Leico decida! ¡O la rubia! ¡Te cuidará a la rubia! ¡O el mejor guerrero de la temporada! ¡Se toma la cabeza a Leico! ¡Allí va Leico! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Patricio! ¡A ver! ¡Patricio! ¡Ahí va Leico! ¡Oh! ¡Leddy Show! ¡Leslie Show! ¡Leddy Show! ¡Leddy Show! ¡Por favor! ¡Computadora! ¿Qué tiene que hacer Leslie? ¡Oh! ¡Reto! ¡No! ¡Venme! ¡No! ¡Leslie! ¿Por qué fuiste cobra? ¡Qué piña! ¡Comida escondida! La participante deberá escoger una de las cinco cajas que estás viendo en este momento y una vez que escoja, se develará el contenido de esta y la participante tendrá un minuto y medio para comer una porción del delicioso plato que te preparó la producción. ¡Delicious! ¡Ah! ¿Y se tiene que comer todo? ¡Muy yo! ¿Todo se lo tiene que comer? ¡Ay! ¡Pero es una porción gigantesca! ¿Has comido ese almorzado? ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh Lele! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Leones miren, 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 miren! ¡Leones, Leones, Leones! ¡Tranquil, Lesslie! ¡Buenazo todo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Si Leslie no puede hacer este reto, este juego podríamos ganarlo los leones. ¿Qué plato escoges? El 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 son asquerosos. O sea, queda lo mismo. Porque decidiste ser cobra. Ya, a ver. A ti. Bien, Leslie, esa es la mejor actitud. Es que huele feo por allá, no. Sí, sí, no. Por acá está. No puedes oler, es que todo es horrible. O sea, todo es horrible. Da lo mismo. El 2. O sea, escogiste lo peor. Lo peor. Tocos. No, en serio le tocó. ¡Ah! Es buenazo el Tocos. Estamos 5 a 5. Es buenazo. Mira, Yamil le dice yo lo he probado. Hay tiempo. Hay un tiempo para esto. Un minuto y medio. Huele lo delicioso que es el Tocos. Y a la cuenta Mr. G. Saca el Tocos de ahí. Provecho, Leslie. No lo huelas, no lo huelas, Lely, no lo huelas, no lo huelas. Tres, dos, uno, y en el minuto y medio, ¡ah! No lo huelas, Lely. Por Dios. Es buenazo, Lely. Sí, no sabes, es riquísimo. Sabe vainilla. Primero, 10 segundos. Exacto. Eso se come en la silla, re buenazo. Hace bien al pelo. Es bueno para la piel. Primero, 20 segundos. Lely, vamos. Lely. Mira, la chica dice yo he probado. Tres, menos 30 segundos. Lely, devórate Tocos. Ya está, ya no pares, ya no pares, ya no pares. Último, 50. Oye, bien maleado el plato que le ha servido, ¿no? Último, 45. Está delicioso. Está delicioso. Último, 35. Está maravilloso. Qué rico. Olvidas. Último, 30. Te hubieran dicho cinco cucharadas. Cómo le van a tener dos platazos, qué abusivos. Último, 25. Es importante este punto para tu equipo, Lely. No sé, es bueno para la vesícula. Último, 15. Y último, 10. No había un plato más grande. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo! Yo no sé, yo no sé. Vamos a debatir con Matías Brivio. La mía parece que no lo logró, ¿no? Sí, pero también que le pusieron el plato más grande que había. Es el plato familiar. Es como una sopita guantán, Mati. No, si Matías Brivio se come el tocos, podría ser punto para las cobras, pues, pero... Sí, claro. No hay forma, que yo prevelo. No, pero... A ver. Un león. Claro, si el león se lo come, le dan punto al león. El reto es el siguiente, pero ese punto es bueno para los leones. Ese punto es para los leones. Sin embargo, vamos a jugarnos por un punto más. Un león tendrá que elegir entre el plato número 1, 3, 4, 5. Si se termina todo... Tengo un voluntario que es mi general, mi guerrero, Rafael Cardoso. Ven acá. Nos mandó al bombo, Rafael. Bien, Rafa. Mira, por su propia voluntad, ves, ahí está. Él es mi general y yo sé que nos quiere regalar este punto, Rafael. ¡Vamos! Vamos, Rafa. Déjame escoger un número. Obvio. ¿Qué número quieres? Cuatro. ¡Dale! A ver. Y el número cuatro tiene en su interior... A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. Sácala, sácala. ¿Qué es? Una cebolla. ¡Ah! Está fácil. Está fácil. En Brasil es de comida mal agua. Minuto y medio. Y eso nos da cuántos puntos. ¡Sí!